Nosotros estamos desamparados ante nuestro sistema de seguridad, ya que cuando uno ve un policía, lo que ve un fantasma, porque la policía se ha constituido en personas rebeldes, que no llevan los protocolos adecuados, no es un sistema de seguridad ciudadana, sino para atropellar a cada una de nuestras familias que a diario cometen atropello. Y lamentablemente estamos desamparados de las autoridades. ¿Cómo tienes que tomar esa sentencia? Muy inconfortable, que no estamos de acuerdo con la pena aplicada por el tribunal. Vamos a esperar que la sentencia salga íntegra para ver las ponderaciones, las motivaciones en las que se fundamentó detalladamente de los tres jueces para tomar la decisión en la pena de 15 años. Y tenemos lo que es la ponte de la operación para apelar la sentencia con que salga, porque no estamos de acuerdo con el fallo. Estamos de acuerdo, no con la pena, sino con que se llevó un juicio amplio, pero sí la investigación no fue ni en esa. Queremos que la sociedad sepa que seguimos en esto, seguimos en la lucha, porque la justicia no es una lucha de momento. ¿Qué representa aquí? A la señora libanés de Codrigué la Fosa.